Oh, que veo, un diente de león, debe ser el último que queda Yo le estaré sacando las hojitas, pero este paso puedes no hacerlo Lavar bien las flores para sacar la tierra y cualquier insecto que puedan llegar a tener Dejar escurrir mientras cortamos el limón y sacamos sus semillas Verter el agua en una olla y dejar hervir Una vez que hirvió el agua, añadir los limones y las flores Tapar y dejar hervir por 20 minutos Pasados los 20 minutos, retirar del fuego y dejar reposar de 7 a 12 horas Exprimir las flores para sacar el líquido que les quedó En una olla, verter el líquido en una olla Y el azúcar Revolver hasta que el azúcar se disuelva Una vez que se disolvió el azúcar, dejar hervir Una vez que nuestra olla hirvió, bajar el fuego al mínimo para que nuestra olla no se resbalse Quitar la espuma que se le vaya haciendo a nuestra mezcla Una vez que la miel espeso, retirar del fuego, agregar el vinagre y revolver Debemos verter la miel caliente en un frasco previamente desinfectado Una vez que llenamos nuestro frasco, tapar y sellar al vacío Para sellar al vacío, debemos colocar los frascos con la tapa hacia abajo Y dejar que este se enfríe Una vez que esté frío, ya podemos guardar en posición normal Y si llegaste hasta aquí y te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar ¿Qué receta te gustaría que pruebe luego?